Más fácil, solo tenés que recopilar las cosas e inscribirlos. No sé, entonces tengo los que ya vayan. Bien, buenas tardes Gisela y chicas. Bueno, en esta oportunidad estamos reunidas para poder realizar tu entrevista. Te agradecemos mucho por concedernos esa entrevista para nuestro trabajo. Y bueno, vamos a empezar la entrevista preguntándote en realidad sobre temas de gestión educativa que están divididos en diferentes rubros. Y bueno, vamos a empezar. Me pasa a Mariana para que pueda empezar la entrevista. Desde tu perspectiva, ¿qué es la calidad educativa? La calidad educativa es algo que permite reconocer en qué medida se ofrece una educación óptima. Óptima en el sentido de que esto colabore en el desarrollo, obviamente, de los alumnos, en sus aprendizajes, en su formación, con la finalidad de que puedan continuar siendo jóvenes, adolescentes, lo que se propongan, sea una educación superior o realizar alguna actividad dentro de la sociedad. Y bueno, ¿cómo podemos determinar si es que una escuela realmente cuenta con esta calidad educativa? Creo que podríamos mirar un poquito a sus egresados. De esa manera uno tiene por lo menos un alcance, pero creo también que se pueden apreciar ciertas cualidades de la escuela misma, como los profesores, ¿no? El talento humano, el personal administrativo, en general todos los que trabajan para brindar la oferta educativa en el colegio. Creo que hay que observar el liderazgo, el compromiso que tienen los maestros y por supuesto ni se diga pues de las habilidades que trae cada maestro consigo, ¿no? Cuánto sabe y cuánta metodología trae en su área, obviamente, ¿no? Y claro, podríamos pasar algo muy obvio como la infraestructura y los materiales. Sí, obviamente eso también se requiere, ¿no? Y creo que lo más importante también es tener un buen uso de esos recursos, saber usarlos adecuadamente y potenciarlos si se requiere. Y ya, como dije, el personal me parece que es lo más importante, ¿no? También es importante tener una buena comunicación y llegada hacia los padres y familia, ¿no? Realmente tratar de lograr una comunidad educativa, porque si no tenemos a los padres involucrados en la educación de sus hijos, nosotros como maestros no podemos suplir a la familia, ¿no? Creo que hasta ahí ya cumplimos nuestro rol, aunque muchas veces vamos por sobre lo que nos toca como maestros y a veces sí suplimos en parte algunas circunstancias que en casa no necesariamente se dan, ¿no? Muy bueno. ¿Y quién es el responsable o quiénes serían los responsables de evaluar la calidad educativa aquí en el Jumbo? ¿Quiénes son los que se encuentran? Nuestra escuela es un colegio que está subvencionado por el gobierno alemán. Entonces, tenemos una asociación promotora, porque somos una asociación sin fines de lucro, pero recibimos este apoyo del gobierno alemán. En ese sentido, ¿quiénes deberían velar o observar, evaluar, que se dé una calidad educativa? Bueno, yo creo que en primer lugar, justamente, los integrantes de esta asociación, que es nuestro ente rector, ¿no? Que esto lo delegan inmediatamente en sus directivos. En nuestro colegio tenemos el director general, la dirección peruana y los directores de nivel. Pero obviamente tenemos la supervisión directa de Alemania en la medida en que ellos nos prestan recursos y nos dan recursos enviando un contingente de personal y enviando materiales. Entonces, en ese sentido, para poder seguir gozando de ese beneficio, hay ciertos estándares que cumplir. Y tenemos que observar, hacemos una definición de metas en las que creemos que podríamos optimizar y luego evaluamos cómo vamos en ese proceso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que nosotros, los directores, y obviamente de Alemania viene una inspección. Pero yo creo también que en general podría el ministerio involucrarse un poco, ¿no? Pero también tenemos la coyuntura de que el sector público requiere más soporte. Entonces, en ese sentido, entiendo que los privados, en realidad, debemos velar por nosotros mismos. De acuerdo. ¿Y qué opinas sobre el uso de estas pruebas internacionales como la de PISA? ¿Tú crees que realmente estas pruebas pueden medir esta calidad educativa? Una prueba estándar tan amplia, ¿no? Porque ahí se está midiendo la calidad educativa de cada país bajo ese formato y ese estándar. Ahora no hay que perder de vista que vienen estos estándares de los países occidentales que tienen una mirada y una visión específica de lo que significa calidad. Obviamente, cada país tiene una realidad propia y la respuesta es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es válida una prueba PISA en la medida en que, al conocer todos los países que participan de los estándares, a pesar de sus diferencias, sí se logra cierta medición, ¿no? Y obviamente habría que ajustarla para la realidad local, ¿no? Y como digo, cada país es una individualidad, pero en general creo que sí, de manera general, se puede lograr un estándar a nivel mundial, ¿no? Porque es un instrumento que es válido para todos los que participan bajo esas condiciones, ¿no? Así es. ¿El colegio ha participado en este trabajo? Hemos participado en alguna oportunidad, pero ahí somos convocados de una manera, así nos dice el Ministerio de Aleatoria, porque cuando Perú participa en las pruebas PISA, el Ministerio debe recoger una prueba y recoge, hace un sordeo, una selección, y en algunas veces, algunas veces nos ha tocado, algunas veces nos han incluido y en otras veces no hemos participado y sé que han participado otras instituciones. Digamos que eso es más interno del propio Ministerio de Aleatoria. Claro, nosotros como colegio, como institución particular, recibimos una notificación, ¿no? Ustedes han sido convocados, participamos. Algunas veces es voluntaria la participación en algunas pruebas y en otros casos nos notifican un día y hora en la que se van a acercar y van a tomar las pruebas. Y como no tienen en cuenta el calendario propio de la institución, muchas veces la fecha, que entiendo que es a nivel nacional y bajo los recursos del Ministerio, colisiona con algún evento propio, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ser flexibles, no queda de atrás. Gracias. ¿Consideras que programas como el Bachillerato Internacional, en el caso de esta escuela, me parece que es el Abitur, que tiene el mismo peso, aseguran la calidad educativa de algún colegio? ¿Por qué? Claro, estos programas obviamente tienen ciertos estándares y para que los colegios puedan participar de este bachillerato deben también cubrir cierta expectativa, cumplir requisitos, ¿no? Entonces, obviamente esto ya, digamos que es una primera valla que hay que cumplir. En nuestro caso es un poco diferente, porque el Abitur es la prueba estándar de Alemania. Es una prueba estatal. Entonces, nosotros somos un colegio alemán en el extranjero, desde la perspectiva alemana, y es por eso que podemos ofrecer el Abitur. Ahora, si comparamos el Abitur con el bachillerato, es similar pero no idéntico, porque sí hay muchos contenidos y cierta metodología que es similar, pero obviamente el Abitur tiene su mirada alemana, porque justamente es una prueba de Estado, es una prueba estatal. Alemania tiene una amplia oferta universitaria pública. La oferta universitaria pública y en general la oferta de educación superior pública es mayor, considerablemente mayor, a la de universidades o institutos privados. Entonces, por eso es que Alemania hace esta prueba, que es como el examen de ingreso. Las universidades no tienen examen de ingreso. Uno se presenta con la nota del Abitur y eso es lo que te da la posibilidad de acceder o no de acuerdo a lo que el país decida. A veces hay muchos médicos, entonces solicitan una nota más alta para escoger solamente a un pequeño grupo. A veces se requieren más profesores. Entonces, se privilegia eso. Con el Abitur se va privilegiando qué profesión se requiere para el país, que también va a hacer una estadística. Entonces, es todo a nivel país. No responde a una organización. El IB responde a una organización. Con ciertos estándares, que es todo muy bueno, sin duda, pero no responde a la realidad de un país, el Abitur sí. Esa es la diferencia. ¿Qué opina del trabajo realizado por el Cinease y la UMS en la Unidad de Medición Censal en estos últimos años? Han tenido muy difícil con la pandemia. Antes de la pandemia, yo creo que sí, ha sido realmente un muy buen paso el crear el Cinease. El tener un ente que acredite, que pueda medir la calidad, que motive, creo que es muy bueno, porque hasta donde estuve informada de estos procesos, siempre empieza con una auto-evaluación. Lo cual ya, el tomarte el tiempo y ver cómo estás, cómo estás como institución, es muy bueno, porque muchas veces tratamos de esforzarme y de hacer lo mejor que se pueda, pero no nos tomamos este tiempo para verificar, hacer esta introspección. Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Y, obviamente, luego de ver nuestras fortalezas, debilidades y lo que hay que mejorar, ya invitamos a la institución para que nos dé su mirada externa. Entonces, yo, en principio, creo que sí, que eso es muy positivo que exista. El punto es cómo publicitarlo, cómo lograr que más instituciones deseen eso. El Ministerio te obliga a ciertas cosas, que dicen, de tal fecha a tal fecha, es voluntario. Y de tal fecha a tal fecha, van a tener que acreditarse. Creo que eso es, para nosotros los peruanos, una política que estamos al susto, esperando y estirando para acreditarnos hasta que no quede de otra. Y, en realidad, debería ser al revés. Deberíamos tratar, más bien, de buscar autoreflexivamente, con una auto-evaluación, nuestra mejora y decir, bueno, no estoy tan mal. Y mejor que uno venga de fuera con un ojo diferente y medea. Yo creo que son realmente propuestas buenas. Sí, o sea, que tienen un buen propósito. Pero, como digo, con la pandemia ahora lo tienen muy duro, porque la brecha se ha ampliado. El que tuvo acceso, el que estuvo conexión, continuó. Y el que no, no. Fueron circunstancias muy complejas. Y creo que ahora la medición va a ser también más complicada de llevarla a cabo. Pasando ahora a un tema más que tiene que ver con la cultura, el ambiente escolar, sabemos que en esta escuela se presentan dos culturas, evidentemente la peruana y la alemana, y que parte del staff de docentes son extranjeros. Entonces, ¿cómo se trabaja el clima entre docentes de su escuela, tomando en consideración estas dos culturas? Bueno, primero que nada, creemos que no debemos diferenciar entre diversos orígenes o nacionalidades. Creo que eso hace que todos se perciban por igual. El mismo hecho de trabajar aquí hace que uno ya haya pasado por un proceso de selección. Tanto los que vienen de fuera como los que se postulan aquí, internamente. Entonces, eso ya dice que han pasado por una mirada y se han integrado en un staff que creemos que justamente el potencial está en que todos sean diferentes. Porque eso es el plus que les va a dar a los alumnos. Son distintos estilos de enseñanza. Son distintas formas de abordar ciertos problemas, ciertas situaciones, de resolver. Eso a los alumnos les permite amplitud de pensamiento porque se dan cuenta como el profesor tal reacciona de esta manera ante tal circunstancia, la profesora tal de otra. Entonces, aprenden, es una habilidad multicultural lo que aprenden. Pero regresando al clima, como digo, todos somos profesores, todos posamos de beneficios similares, no digo idénticos, porque obviamente los enviados del gobierno alemán son profesores del magisterio alemán. Son empleados públicos. Del Estado. Del Estado, exacto. Y lo que sí tratamos es de crear las mismas condiciones laborales aquí. Horarios, facilidades, materiales, lo que se espera del profesor, ¿no? En cuanto a preparación de clase, en cuanto a horas de reemplazo. No es que unos hagan y otros no hagan, sino que en ese sentido creo que somos muy horizontales, ¿no? Entonces creo que todo eso sí colabora a un buen clima, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se realiza el acompañamiento docente en su escuela? Ya, el proceso de inducción y de integración. Cuando llegan profesores nuevos, les brindamos ciertas horas de capacitación previas al inicio del año. Y en muchos casos, les asignamos o les preguntamos si les resultaría conveniente tener un acompañante, una especie de tutor. Y el tutor viene para los que vienen de fuera, porque tienen que aclimatarse aquí a la sociedad limeña, al entorno, tanto en el ámbito personal familiar, o sea, alguien que tenga las mismas características. tú quieres que un profesor alemán que ya pasó por la nacionalidad que sea, que ya pasó por las mismas condiciones de adaptación y que tiene tres hijos como tú, te acompañe para que tengas rápidamente a quien preguntarle dónde hago las compras, con quién dejo a mis hijos, cómo consigo, cosas del día a día. Eso es un tipo de acompañamiento y el otro tipo de acompañamiento es un acompañamiento pedagógico, metodológico. Tú vienes de la especialidad de biología en secundaria, quieres que algún profesor de biología en secundaria te acompañe dentro de la escuela, en tu práctica, para que sepas a dónde ir. Y como digo, esos son los dos tipos de acompañamiento que ofrecemos, pero también al personal local. Les ofrecemos lo mismo, ¿no? Como digo, en estas jornadas previas al inicio del año escolar, los citamos un par de veces y les ofrecemos módulos en los que tienen opción de conversar y traer preguntas, pero también les demos un input de cuál es la cultura de este colegio, cuál es la cultura institucional, qué se espera, cómo abordar conversaciones con padres de familia, dónde encontrar los materiales, cómo recurrir, cuál es desde el reglamento interno, así de básico, y cuáles son los parágrafos que podrían ser complicados, dónde hay una diferencia intercultural, entonces creemos que con este proceso de inducción pues un poquitito les facilitamos las cosas, pero todos tienen que pasar por la experiencia, de eso no se libra nadie, y los profesores contratados localmente también reciben exactamente lo mismo, salvo esta parte del acompañamiento de mudanza, ¿no? que no la tienen, exacto, los otros. Bueno, y con respecto al liderazgo, ¿cómo se impulsa el liderazgo acá en el colegio? A nivel de docentes, siempre estamos buscando a nuestros coordinadores de asignatura, el ser coordinador de asignatura significa que voy a poder convocar a los profesores, poderles brindar cierta metodología, poder acompañarlos en las clases, y es así que muchas veces es un cargo rotativo, depende de la asignatura, entonces, claro, podríamos decir es aquel profesor más antiguo, es aquel profesor que trae algo de innovación, alguien que viene de fuera, pero no necesariamente, no necesariamente, porque en muchos casos sí es algo rotativo que la misma, los mismos colegas eligen, ¿no? este, bueno, tú vas a ser la coordinadora y te vamos a apoyar, y entonces, lo que se busca en ese caso es justamente colaborar con la práctica docente, la elaboración de materiales, la evaluación en general, ¿no? ese es un tipo de liderazgo a nivel de asignatura. Otro tipo de liderazgo es el poder llevar a cabo un equipo de trabajo, tenemos varios equipos de trabajo, tenemos el equipo de trabajo por iPads, que son pequeños proyectos que creemos que van a beneficiar a toda la comunidad tenemos el equipo de trabajo del currículo metodológico, tenemos el equipo de trabajo del plan de tutoría, que siempre los necesitamos, son materiales que necesitamos, que se benefician a todos, pero que no todos lo podemos actualizar, mejorar, entonces, necesitamos, tenemos nuestro grupo de guía, el grupo guía es el grupo de profesores que verifica qué meta queremos abordar el próximo año, entonces, por ejemplo, una meta antigua que ya la logramos, queríamos la inmersión y de Valemar, ¿cómo trabajamos para que esto se vea? y eso lo elaboran profesores que voluntariamente acceden a estos grupos de trabajo, entonces, tenemos el grupo de certificación, el grupo de certificación es un grupo de administrativos y profesores que están ahí para poder realizar cualquier tipo de encuesta, por ejemplo, yo quiero ver si es que realmente vale la pena irse tres meses el año de excursión, no, yo considero que eso es una pérdida de tiempo, entonces, en vez de que yo haga mi encuesta yo solita me dirijo donde estos profesores y les digo oigan, écheme una mano, entonces, claro, ellos se dedican a elaborar la muestra, eligen una muestra, se dedican a elaborar la encuesta, entonces, en ese sentido hay varias opciones, el alumno, por ejemplo, escoge su profesor de confianza y entonces, tenemos varias posibilidades para que alguien pueda acceder a un cargo de liderazgo que es realmente lo que anhelamos, definitivamente. Y con respecto al equipo directivo, acá tienen un equipo de directivos de directores de diferentes áreas, ¿cómo considera, o usted considera que este equipo directivo es de alto rendimiento, ¿qué características se está cumpliendo? Claro, el hecho de que seamos una comunidad multilingüe, digamos que es de esperarse que alguien que integre este equipo pueda manejar varios idiomas, no, eso es, digamos, una forma para poder facilitar la comunicación, porque cuando no se da eso, accedemos a traducciones, o sea, el tema es tratar de comunicarse, ¿no? Ahora, efectivamente, no es tan fácil buscar este equipo directivo, o cómo acceder a él, en muchos casos se hace una licitación, una licitación del puesto, y se busca internamente a alguien que desee aspirar a esta plaza, o en algunos casos, como traemos personal contratado de fuera, también se licita, ya desde la selección del personal que viene de fuera, y vamos viendo quiénes se presentan, ¿no? Va a decir un poco. hacia dónde queremos avanzar, qué requerimos, ¿no? Y esas dos cosas te dan una idea de tu visión, para dónde vas, ¿no? Qué deseo y qué tengo que afrontar, porque estoy muy cómoda en mi zona de confort, los niños que vienen de casa de la pandemia, no son los mismos niños que antes de la pandemia, los padres que están bastante centrados en sus niños, antes ya lo eran, pero ahora están más, entonces ahí tengo que hacer algún cambio, porque digo, no, yo voy a enseñar como hace cuatro años, creo que estoy un poco perdida y voy a tener más dificultades que beneficios, entonces creo que sí hay que tener claridad, o sea, hacer un análisis de la situación y ver cómo nos desarrollamos y abordarlo, eso es lo positivo, y lo otro es qué debemos cubrir, que ya es inminente que tengo que hacer algo, no puedo obviarlo, eso me lleva realmente a ser flexible, ser innovador y no ver el cambio como una amenaza, sino al revés, es un reto y yo voy a salir triunfadora de ese reto, es una oportunidad, exactamente. Bueno, y para finalizar, nuestra última pregunta sería, si pudieras cambiar una cosa del colegio, en tus manos, ¿cuál sería y qué acciones tomarías para hacerlo? cambiar una cosa, a mí me encantaría darles más horas en común a los docentes para que puedan hacer sus coordinaciones, o sea, claro, me mirarán y me dirán, pero es muy fácil, de la dirección lo dices y listo, es que justamente para tener un buen clima laboral, como les dije ya en una pregunta anterior, no hacemos diferenciación en cuanto a los derechos del profesorado, los profesores de Alemania vienen con un régimen de 24 horas dictadas en aula, lo que pasa antes para lograr estas horas o lo que pasa después no se fija en un horario de permanencia, claro, son funcionarios públicos, entonces yo vengo 15 minutos antes de mi hora de clase fijo mis horas de disponibilidad para poder hacer reemplazos y me comprometo a venir a todas las reuniones que se requieran fuera de estas 24 horas que si me toca venir los lunes recién a las 10 ¿qué hago? entre 6 de la mañana y 10 o antes es mi asunto, no tengo que venir al colegio a las 7 y media y quedarme hasta las 5, ¿me explico? entonces el régimen aquí del profesorado es bastante diferente del régimen de cualquier escuela que se rige obviamente bajo las normas del derecho laboral civil común del país como cualquier empresa que tienes un horario de entrada tú entras a tal hora y sales a tal hora y en ese horario tienes aquí tus clases y en el demás tiempo preparas, clases, coordinas eso no lo tenemos entonces si ustedes me dicen ¿qué quieres? yo realmente en esta institución anhelaría poderles poner una franja dentro de su horario para que ellos puedan compartir lo tratamos de hacer y con ajustas ponemos dos horas de coordinación en el horario por asignatura lo cual bloquea bastante el horario porque todos los profesores de matemáticas tienen los martes a la cuarta hora y a la quinta su hora de coordinación todos los profesores de alemán tienen su hora de coordinación los miércoles a la sexta y la séptima eso significa que no hay alemán nunca en esos no hay matemáticas entonces el armar el horario es un pandemonio justamente porque no tenemos exactamente porque no tenemos ese horario fijo de asistir a trabajar ¿no? 48 horas semanales les aseguro que más de 48 horas con esa libertad entonces sí quizás si yo te digo sí deseo una franja horaria donde todos puedan coordenar me vas a mirar pero director es muy simple solicítelo y listo póngales el horario pero aquí no aquí no por esa peculiaridad que tenemos entonces el acuerdo grande que tenemos es que los miércoles es nuestro día de reunión y si ustedes miran los miércoles efectivamente no hay clases no hay ningún tipo de clase en los miércoles por la tarde solo hay actividades que son curriculares de tal manera que las asambleas de profesores las reuniones por asignatura o las capacitaciones se pueden dar miércoles y nadie lo puede decir ay el miércoles tengo mi cita con el dentista lo siento no hay cita con el dentista estudiar en reunión y ese es el compromiso y ese es el compromiso de todo el profesorado y cuando coordina hay los bloques que les hemos armado en la mañana entonces yo que desearía que tuvieran un bloque en la mañana o sea yo quisiera ganarle un par de horas al día no es posible pero es mi deseo tú me has preguntado por un deseo hemos finalizado la entrevista y muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado y toda la experiencia que nos has demostrado en verdad logramos muchísimo todo no de nada gracias yo soy la que te sigo gracias por eso muchas gracias muchas gracias